¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están esas preciosuras en su casita? ¿Cómo están esas linduras? Esas damas preciosas, mis abuelitas, ¿cómo están? Esos caballeros emprendedores, jovencitos, luchadores, ¿cómo están? La abuelita Ofelia saludándolos el día de hoy, llegando nuevamente a su casita para llevarle a usted un lindo y hermoso detalle de mis plantas y yo le voy a mostrar el día de hoy, usted me va a acompañar, le voy a mostrar mi colección de capa de rey, aquí en otros, en muchos lugares no les llama capa de rey, tiene otro nombre específico, pero fíjese que yo lo conozco como capa de rey, pero si usted se da cuenta, mire, le voy a presentar mis plantas que tengo aquí en colección, algunas que no tenía y ya vinieron a mi casita, miren esas preciosuras que acaban de venir a agrandar mi colección, si comenzamos a ver desde esta planta que tenemos por la orilla, usted va a ver, va a distinguir los colores preciosos, ahí el camarógrafo tratando la manera de llevarle a usted el bonito material, mi nueva colección de capa de rey, es una belleza, es una lindura que yo pueda compartir con ustedes estas lindas y hermosas plantas, mi gente linda, les comento que no tenía todas estas aquí en casa, pero imagínense ustedes que salimos a hacer un trabajo afuera y vieran que nos encontramos con un lote de plantas de esta variedad, estas son mis plantas que yo tengo aquí en casa, pero si usted se da cuenta, yo ya las tengo las mías, ya las tengo en macetas, están ya bien portaditas, bien hechecitas mis plantas, están ya todas adornaditas, pero nos faltaban hermosuras, nos faltaban linduras que vinieran a nuestra casa y las encontramos, pues ya llegaron aquí, mi gente linda, es una alegría poder compartir con usted el día de hoy, para que usted también disfrute de estas bellezas, estas plantas son una lindura, son una preciosura, si usted analiza el color, el detalle, aquí tenemos dos colores, miren aquí, esto es precioso, esto es lindo, pero miren esta es colocha y esta es lisa, si usted lo analiza, mire, linda belleza, hermosura, se da cuenta la distinción entre las plantas, son corintas las dos y esta tiene un estilo de manchado, este lo tiene de otra forma, y así van todas en colección, esta ya está floreando, ya nos va a dar semilla, miren ustedes, porque yo creo que de ahí sale la semilla, pues de aquí yo creo que nos va a salir un semillero, vamos a ver, pero a que esta planta es muy linda, porque fíjense que si usted, a usted le regalan un bastaguito, a usted le regalan un pedacito de esta planta, usted va y con cariño, usted lo siembra, le busca su macetero y lo siembra, esta planta no le va a ser rogable, porque miren, con un pedacito, usted puede hacer una suplantación de esto, miren, pero miren, aquí tenemos este hermoso color, miren, que chulada, belleza, miren ustedes, miren esa lindura, verdad que está muy lindo, mi gente, preciosa, y esto no se queda atrás, esta no se queda atrás, porque miren, el color de esta, el detalle, miren, miren, la parte de atrás, esto, como acaba de venir, están todavía en bolsa, pero hoy los vamos a trasplantar, para que ya se les dé un nuevo tratamiento, se les ponga la tierra ya curada, ya abonada, miren, que bonito detalle, porque trae bastante, miren, como viene la parte de abajo, trae bastante retoño, entonces este nos va a rendir un montón, y nos va a adornar muy bonito, nos va a adornar muy precioso, y me conseguí dos de esta variedad, miren ustedes, pero que hermosura, que lindura, miren, dos de esta variedad, verdad que está precioso, y no está tan caro, mi gente, linda, miren, cuando ustedes quieren comprar una planta de esas, van ustedes a vivero los girasoles, allí encuentra usted esta preciosa planta, miren ustedes, pero linda la planta, hermosa, es belleza, y aquí tenemos la otra, miren, miren esta belleza, esta es más pequeñita, también esta es colocha, miren, colocha, le decimos nosotros cuando la planta es así, que tiene, que tiene, se ve, es variegada, se ve bonito, se ve lindo, miren la parte de abajo, sus hojas verdes, miren, que linda la planta, y encima tiene todo lo manchado, miren, cabal, lo que distingue a una capa, verdad mis amigos, mis amigas, es una belleza, y aquí tenemos a esta otra hermosura, miren, esta es otra belleza, miren esta lindura, esta tiene verde todo alrededor, pero miren, tiene tres colores, y se distingue muy precioso, muy bonito, miren, miren, la parte de atrás no nos trae, abajo no nos trae nada todavía, viene solito el palito, pero aquí yo creo que viene a abundar, miren, pero miren el bonito detalle, que atrás no se ve tanto lo rojizo, pero adelante tiene rojo, tiene corinto y tiene verde, que distingue su planta, muy bonita, preciosa, preciosa las plantas, y tenemos aquí la otra, miren, miren, esta otra lindura, tiene distinto tipo de variedad, miren, otro estilo, otra belleza, porque se adornan muy bonito, bueno, pues con ustedes, la abuelita Ofelia, y su colección de capa de rey, que como les digo, el otro nombre, a mí siempre se me olvida el otro nombre, es un poquito fácil decirlo, pero a mí se me complica un montón, porque yo lo conozco por capa de rey, pues yo creo que lo ponemos así, y ahí vamos a ponerle el otro nombre, que yo más adelantito le voy a buscar bien el otro nombre, y se lo voy a mostrar, pero las que yo tengo ya en casa, ya le cuento, están muy bonitas, tengo colores diferentes que no tenía, antes solo tenía una, una y una, y como no la supe cuidar, se me murió, pero si usted se da cuenta, esta yo la sembré con todo y la bolsa, como no sabía su cuidado bien, bien, y ya se me habían ya desaparecido otras, entonces yo la sembré con todo y la bolsita, puse su macetero así directo, y miren, las logré a todas, ahora vamos a trasplantar de una forma diferente, vamos a poner en macetero todas estas plantas, pero las vamos a poner en, de diferente forma, vamos a ponerle, vamos a quitarle la bolsa, a estas plantas, porque estas como le digo, no son rogables, estas plantas son un poquito más, más duritas, un poquito más cariñosas, para quedarse en casa, y les ha gustado nuestro lugar, miren esta preciosura, ustedes que no, miren, miren, que no se puede quedar atrás, miren esta lindura, este tiene un detalle muy lindo, miren, miren el color de esta, que casi, casi le viene dando a la chiquita que está a la par, pero no, miren el lindo detalle, miren la preciosura, es una belleza, casi, casi le viene dando a esta, ve, pero no se comparan, porque esta es de un color, y esta es de otra, pero ya ven que qué bonita, miren, miren cómo es la belleza, de nuestra linda naturaleza, nos da distinto color de plantas, ustedes, belleza de plantas, y nosotros aquí, disfrutándolas, miren esas, esas hermosas, bellezas que nos han venido a adornar aquí a nuestra casita, yo creo que no, puede ser justo, que la abuelita Ofelia no se sienta feliz, que no se sienta dichosa, entre sus plantas, cuando pudiendo disfrutar, en vida, ¿verdad?, todo este lindo material que nos ha llegado a nuestra casa, es bendecido, y tenemos ahí un lote de macetas que nos hemos comprado, pues yo creo que estas plantas se van a lucir muy preciosas en estos maceteros, tenemos acá estos maceteros y aquí los vamos a poner, miren, ya la tierra ya la tenemos preparada, la tierra ya la tenemos ya abonada, la tenemos ya abonada, ya la tenemos lista, hasta desinfectada, tenemos nuestra tierra ya, entonces, allí vamos a poner estas, estas plantas, y vamos a ver cómo vamos a, vamos a hacer un jueguito de dos, aquí tenemos ya nuestra tierra ya lista, ya preparada, ya la tenemos abonada, ya la tenemos ya con, con arena, tierra negra, labrosa, y le hemos puesto un poquitito de esta clase de abono, miren, si usted en casa se preguntará por qué no le crecen sus plantas, tiene que ponerle un poquito de, aquí botamos ya el sustrato, tenemos aquí, miren, le pone usted un poquitito de esto, tal vez unas dos cucharadas de esto para esta cantidad de tierra que nosotros preparamos, ya va el abono puesto, usted, usted pone el abono de esta forma, miren, revuelve usted la, el, la tierra, y ya el abono ya va filtrado dentro de la tierra, si se da cuenta, miren, miren, eso, eso, es, son detalles pequeñitos, pero las plantas necesitan de todo esto, miren, para que su planta se le luzca hermosa, para que su planta crezca, y usted pueda disfrutar de estas lindas bellezas, porque estas plantas adornan, pero lindo la casa, y hay que darles su mantenimiento, si usted se da cuenta, pero para mantener sus plantas así, usted tiene que abonar su tierra, vamos a ponerle esto, aquí muy poquita tierra, yo creo abajo, primero vamos a sentar una bolsa, vamos a ver cómo nos queda, y le ponemos ya la tierra por encima, aquí tenemos, aquí ya estamos, con estas hermosas plantas, miren, a estas si le quitamos las bolsas, yo la vez pasada, como les contaba, yo no les quité la bolsa, porque yo quería lograr mis plantas, y no quería que se me murieran, pero ahora, se lo vamos a poner con toda, y la tierra que traiga, porque la tierra que nosotros le vamos a poner, atrás, esta tierra, si usted se dio cuenta, ya lleva todo preparado, ya lleva todo listo, ya solo para que, mire, para, para reforzar, la tierra, si viene pobre, la tierra que trae atrás, mire, mire, qué lindo detalle, mire, qué preciosura, aquí, quedó sentadita la planta, y esperemos que así siga, mire, mire, mire esta belleza, mire cómo quedó esta plantita, se está luciendo en su macetero, miren ustedes, verdad que es muy precioso, es muy hermoso, hacer trasplantes, de nuestras plantas, yo creo que es muy lindo, porque nosotros, no solo nos entretenemos, hacemos nuestra terapia, y, seguimos, allá adornando nuestro jardín, estas plantas, vienen a ocupar, otro lugarcito, pero si usted se da cuenta, miren, vamos a plantar, una de estas bellezas, y, usted despacito, lentamente, usted corta, la bolsa, a manera de que usted, no le vaya a dañar, a dañar la raíz, verdad, entonces, después solo viene usted, hay, hay plantas que ya traen, ya la, la tierra, la traen muy floja, vieran ustedes, y hay plantas, que traen la tierra, bien apretadita, bien ajustadita, pero, esta, miren, se le está desmoronando, todo atrás, pero, tratamos la manera, de que no se le caiga, toda la tierra, y plantamos, de esta forma, vaya, como este, ya trae sus, sus hijitos, atrás, los reforzamos, igual, de la misma forma, le ponemos, la tierra, y ya queda, listo, mire, son detalles, muy preciosos, trabajos, muy lindos, mire, mire, como se está luciendo, esta, mire, y esta trae preciosura, mire, trae lindura, y la tierra, esta, le va a caer, requete bien, porque, trae, ya su abono, lo desinfectamos, con un poquito, de este, nosotros le ponemos, un poquito, de este abono, de este remedio, de caracol, por si al caso, como son plantas, que vienen ahorita, verdad, llegando de afuera, no sabemos, qué bichos trae, pero nosotros, aquí ya preparados, en casita, listos, para, para poder, plantar, ya estamos esperándolos, aquí con su macetero, miren ustedes, y, venimos, y, desinfectamos la tierra, tratamos la manera, de cuidarlos, de la forma más, excelente, que se pueda, y, creo yo que, la planta, se alegra, al ver, que ha venido, una casa, especial, miren, miren, qué lindo, quedó esta planta, ahí en ese macetero, miren, qué belleza, y ahora, le ponemos, su tierra abonada, uno gasta, en la tierra, en el abono, pero si usted, se da cuenta, es para provecho, de nuestras plantas, porque invertimos, un dinerito, en, en comprar, las plantas, en abonar, la tierra, comprar el abono, comprar la arena, comprar todo, el material, el desinfectante, y todo esto, es, es un, es un dinerito, que uno invierte, detrás de las plantas, pero, con alegría, con amor, y con cariño, hacemos nosotros, este trabajito precioso, entonces, vamos, aquí, yo creo que yo no le mostré, porque yo corto, de esta forma, miren, a manera de no dañarle, la raíz, buscamos la parte, de abajo, de la bolsa, no le dañamos, la raíz, y abrimos, poco a poquito, porque si se da cuenta, miren, hay unas plantas, que vienen duras, hay unas plantas, que vienen suaves, miren, miren este, esta no pesa nada, pobrecita, porque no trae ni agua, tienes a ver, cuántos días, de estar sin agua, esta pobre planta, pero ya, aquí la vamos a regar, la vamos a, le vamos a dar su tratamiento, le vamos a buscar su lugarcito, ya aquí en el jardín, donde va a lucir, sus lindas hojas, y, ya, va a cambiar de vista, miren, porque triste, está la plantita, ya porque no tiene, agua, porque está, está, de plano, entre tantas plantas, hay a veces, uno riega así, con regadera, y le cae a unas, y no les cae a todas, ¿verdad? Entonces, unas alcanzan, y las otras no alcanzan, de esa forma, es donde, uno muchas veces, deja sin agua, a las plantas, aquí vamos con la otra plantita, también esta, miren, esta sí trae, esta sí le echaron agua, miren, quizás le echaron agua, antes de que nosotros lo compráramos, pero, esta trae bastante brosa, miren, pero miren, qué lindura, ustedes, miren, miren, cada macetero, está haciendo juego, con su, con su, con su planta, miren, qué lindura, miren, qué belleza, pues, de esto se trata, estas plantas, son hermosas, si usted tiene las suyas, en casita, siéntase feliz, y dichosa, porque tiene buena respiración, en su casa, miren, miren, cómo quedó ese, esa belleza, y saben por qué, les voy a hacer un comentario, ahorita, porque muchos me han preguntado, por qué, yo no le pongo tierra, a rostro, por qué yo no le pongo la tierra, hasta aquí arriba, saben por qué, no le ponemos la tierra, de hasta arriba, porque cuando regamos, si la queremos dejar, bien regadita, la tierra no se salte, para arriba, y conforme el tiempo, nosotros le ponemos, a cada poco, póngale que ahorita, ya la tierra, ya va abonada, pero de aquí, a dos meses, nosotros le echamos, le ponemos, otra media cucharadita, de abono, rallamos, le ponemos, un poco de brosa, atrás, y ya la maceta, ya va cumpliendo, más arriba, ya cuando regamos, el agua filtra, despacito, y es suavecito, para echar, sus, sus retoños, puede retoñar, muy bien, porque, tiene espacio, tiene, como le cabe, el agua, así lento, va penetrando, poco a poco, el agua, y no se nos rebalsa, no regamos el agua, no le sacamos el abono, no regamos la tierra, por gusto, porque, la planta, lo aprovecha, si usted se da cuenta, la planta, lo aprovecha, si lo pone, lo sembramos, oye, oye, lo sembramos, de esa forma, entonces, los detalles son, que nosotros, tenemos que aprender, a cuidar, nuestra planta, aquí vamos, a sacarle a este, lo vamos a sacar, con cuidadito, porque tiene sus retoños, miren ustedes, tiene sus, sus ramitos atrás, y no queremos, perder ni uno, porque, para que se luzca, es un macetero, pero a este, si le vamos a poner, un poquito de tierra abajo, porque es más chaparra, la planta, ahí estamos, ahí va a quedar, un poquito más levantadito, miren, trae todas sus raíces, que bonito, viene ya enraizado, miren, miren, que lindo, precioso detalle, hermosura, hermosura de planta, esta, si trae ya, su arena, miren, a esta planta, si la pudieron abonar, pienso yo, tal vez no trae abono, pero trae arena, y trae brosa, verdad, entonces venimos nosotros, y ya, como nosotros tenemos, la tierra ya desinfectada, y ya preparada, venimos nosotros, y lo podemos juntar, esa tierra, si lo podemos juntar, con la que tenemos aquí en casa, porque, va a agarrar, el mismo, el mismo tratamiento, de la tierra, que nosotros tenemos aquí, se da cuenta, mire, mire, que lindo detalle, que chulada, quedó esta planta, miren ustedes, que belleza, mire, lindo, lindo, lindo detalle, miren, como van quedando todas, miren, como están quedando, estas ya con su macetero, preciosos, miren, ya se juego aquí a todas, miren, miren, como está quedando, de bonito todo, precioso, miren, cuántas plantas, más vinieron a mi casita, al día de hoy, ya hicimos, cuántos trasplantes, hicimos dos, cuatro, seis trasplantes, hemos hecho, y nos faltan todavía tres, quiere decir, que si nos vamos a gastar, un buen lote de, de macetas, que muy pronto, los vamos a, a disfrutar, porque si ya, ya todo es que ya la planta, ya se logró, pues ya, lo podemos disfrutar aquí en casita, ¿verdad ustedes? Y, y van a, y van a disfrutar ustedes también, al ver esta hermosura, miren ustedes, cuando alguien venga a visitarme aquí a mi casita, tengo yo como, como adornar mi mesa, tengo yo como recibir a las personas, póngale que, hay días especiales, que uno, que uno, recibe visitas, ¿verdad? Entonces, eh, viene uno, y por decir, jala, viene usted, y pone uno de esta, en una esquina, de su mesa, pone otra, por decir, podemos combinar así, y, podemos combinar de esta forma, las plantas, hacemos un jueguito, y, ya adornó usted su mesa, sin necesidad, de que usted se martirice, y pida flores, que le traigan adornos, que le, bueno, si hay, hay celebraciones, que, que hay que hacer arreglos, ¿verdad? pedir arreglos, para recibir a, a las personas, pero, nosotros en casa, lo podemos hacer, ahorita, yo les voy a, no tengo un macetero grande, para poder hacer un arreglo, fíjense, que este se puede, si nosotros, quisiéramos, hacer un arreglo, hacemos, esta planta, la combinamos, con un geranio, la combinamos, con otra flor, que tengamos, a la mano, yo pienso, que, le ponemos un geranio blanco, un geranio rojo, naranja, o el color que sea, se lo ponemos, a la par, y van a crecer juntos, cuando usted, va a hacer su, su celebración, viene usted, y toma su macetero, adorna su mesa, lleva flores, lleva hojas lindas, preciosas, que usted va a lucir, con toda su gente, ¿qué les parece a ustedes? combinar, estas plantas, aquí, yo las estoy sembrando, por separado, pero, más adelante, yo, les voy a mostrar, a ustedes, cómo podemos hacer, un arreglo, de estas, de esta planta, vamos a combinar, una capa de rey, con los geranios, con otra, otra, otras plantas, que tengo por ahí, otras flores, que tengo por ahí, que son sorpresa, vamos a combinarlo, y les voy a preparar, un arreglo, para que usted, en casita, lo pueda usted hacer, y se puede usted, sentir muy feliz, recibiendo, a sus invitados, de una forma, muy especial, y, y, y las personas, que a usted, le van a visitar, se van a sentir, maravilladas, porque llegan al jardín, y encuentran, adornos, llegan a la mesa, y encuentran, adornos, como estas plantas, no se pueden tener, demasiado, en la sombra, porque se arruina, se le caen, las hojas, se le empieza, a desmayar, entonces, esta planta, tiene que estar, más en el sol, que en la sombra, pero para, para decorar, nuestro, nuestra mesa, las traemos, del jardín, las pasamos, a la mesa, y se nos termina, la festividad, ya recogemos, regresan, otra vez al sol, a su lugar favorito, y siguen, llevando su tratamiento, pero vamos a hacer, un arreglo, con algo especial, yo les prometo, poder, poder mostrarle, a usted, cómo, puede hacer usted, su arreglo, no mi gente linda, les gustó, cómo quedó, mis preciosuras, miren, estas linduras, cómo quedaron, todas, luciéndose, en su macetero, verdad, que es una belleza, qué alegría, qué felicidad, que uno pueda, todavía, Dios nos da, lugar, nos da permiso, todavía, para poder trabajar, y poder hacer, con nuestras plantas, lo que nosotros podemos, es una maravilla, disfrutarlos, pero miren, qué lindura, cómo quedaron, mis trasplantes, cómo se ven, mis plantitas, cómo las ve, ustedes de casita, usted opinará, si yo trasplante bien, el cuidado, que yo le doy, es como yo, siempre les he dicho, el cuidado, que yo les doy, es poniéndole, la tierra negra, arena blanca, poquito de brosa, un poquito, de abono 15, 15, y lo desinfectamos, con, si no tenemos, el, el remedio, para el caracol, para desinfectar la tierra, pues le ponemos, un poquito, de desinfectante, en líquido, con eso, ya, nosotros, curamos la tierra, que tenemos unos sobrecitos, para que nosotros, con que nosotros, desinfectamos la tierra, pero, lo revolvemos, y es, 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 es poquito, no tiene que echarle mucho, porque es muy caliente, pero yo se los voy a mostrar, en algún video, yo les voy a mostrar, ese sobrecito, yo creo que es muy conocido, porque yo se los he, mostrado, muchas veces, es, para desinfectar la tierra, de todos los bichos, que no se les suban enfermedades, que no tengan microbios, de eso se trata, pues yo, de esa forma, lo trabajo, y le doy mi receta, a usted, para que usted, en casita, lo pueda hacer, pueda tener hermosas, sus plantas, pueda lucir, las preciosidades, de la naturaleza, mi gente preciosa, muchas gracias, la abuelita Felia, se despide de ustedes, por el día de hoy, pero mi gente preciosa, mi gente linda, familia adorable, que yo estimo, con toditita, el alma, y mi corazón, completo, para ustedes, muchas gracias, siempre, siempre, me despido, de su casita, con un abrazo, fuerte, 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 que sienta usted, mi abrazo, y que mi saludo, llegue, hasta donde tiene que llegar, hasta el último rincón, del mundo, agradeciéndole, todo el amor, el favor, que usted, hace, por apoyarme, su tiempo, Dios, lo recompensará, su apoyo, también, que nuestro Dios, todopoderoso, vele sus pasos, que vele su salida, y su entrada, y permanezca, para siempre, con ustedes, muchas gracias, mi gente, los quiero mucho, los amo de corazón, hasta pronto, adiós, mi gente preciosa, un saludo,